Dicen que los niños tienen un alto nivel de creatividad antes de entrar en el colegio, pero a los 7 años ya baja esto a 10%, ya no son tan creativos y solamente el 2% de los adultos somos considerados creativos. Si analizamos esto vemos que en el colegio aprendemos a no ser creativos o a ser no creativos. ¿Qué está pasando? ¿Vemos que en el siglo de los robots estamos enseñando a nuestros hijos a ser robots? Ejercicios repetitivos, aprender datos de memoria, cumplir órdenes y competir. Estamos en un ambiente de competencia. Ahí vienen preparados así los empleados del ambiente laboral como robots, pero deberíamos estar colaborando y los sistemas no están diseñados para colaborar, es la competencia. No podemos competir con ordenadores en las cosas que son buenas. Lo que tenemos que buscar es ser más humanos. Según la Unión Europea vamos a perder por cada dos puestos de trabajo ganar cinco puestos de trabajo. Por tanto la digitalización crea empleo. Vamos a tener muchas oportunidades de generar empleos, pero poca gente con esa percepción transhumanista. Humanista aprovechando la tecnología para poder cubrir. ¿Cuál es nuestra responsabilidad personal, familiar? Ser hubs, tener empleabilidad, pero además como responsables de organizaciones tenemos que generar empleabilidad en nuestra propia gente. Tenemos que generar un aprendizaje distinto. Nos gusta hablar de que vamos a pasar de 24 minutos de aprendizaje a la semana, que es la estadística actual, al 20 o 30% de nuestro tiempo. Por tanto, reuniones distintas, conversaciones distintas, para estar aprendiendo constantemente. Porque se trata de aprender a la velocidad del entorno y sobrevivirá, triunfará la persona y la colectividad, la sociedad que aprenda mucho más deprisa. El principal aprendizaje que nos llevamos es que no hay que tener miedo a la robótica, no hay que tener miedo a la digitalización. El ser humano está precisamente para beneficiarse de esa robótica, de esas ganancias que nos aportan y precisamente todas esas tecnologías lo que van es a sacar lo mejor de nosotros. Y eso es lo que yo llamo la era de la humanidad. Ese aspecto humano yo creo que es fundamental para el futuro, en donde tenemos que trabajar con las personas y tenemos que tratar de motivarlas, incentivarlas e ilusionarlas dentro de las organizaciones. A día de hoy, la emoción y el llegar al corazón todavía lo necesitamos hacer mirándonos a los ojos y tocándonos, hablándonos, animándonos e inspirándonos. Creo que se abre un maravilloso, mundo ahora, sobre todo para el futuro del empleo y el futuro de las organizaciones, donde ahora más que nunca la persona es el gran valor y la gran protagonista.